Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver, miren, hay una nueva Junta Central Electoral y nuevos jueces. Han pasado muchas juntas centrales electorales, muchos miembros de juntas centrales electorales. Y lamentablemente no han podido solucionar el problema de los dominicanos indocumentados. Familias completas que van desde bisabuelo, abuelo, padre, hijos, nietos, bisnietos, que no tienen documentos legales, pero que son dominicanos. A eso la Junta nunca le dio importancia. Nosotros aspiramos a que los nuevos miembros de la Junta determinen finalmente cuántos dominicanos hay en esas condiciones. Porque no sabemos si tenemos 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, medio millón. No se saben, porque tampoco hay cifra. ¿Por qué? Porque las juntas anteriores no han investigado, no han hecho ese trabajo. Y la verdad es que se convierten en dominicanos que no pueden hacer nada porque no tienen un documento legal. Vamos a mostrarles solamente dos ejemplos. Y esperamos que la nueva Junta Central Electoral comience definitivamente a resolver este problema. En pleno siglo XXI, aún la República Dominicana no ha podido superar a la situación de las personas sin documentaciones, entre los que se encuentran ancianos, adultos, adolescentes y, en el peor de los casos, niños, quienes por falta de un acta de nacimiento están a punto de ser sacados de las escuelas. A este tipo de personas se le denominan muertos vivientes, por ser seres humanos o que habitan en la tierra, pero sin ningún documento que le avale existir. Es el caso de Santa Fabián, residente en el sector Capotillo del Distrito Nacional, quien es madre de ocho hijos y ninguno tienen documentos. A esto se le suman los más de 15 nietos que tiene también sin documentaciones. No tengo cédula, no tengo documentos, no tengo trabajo y tengo ocho hijos. Mi hija más vieja tiene 31 años para 32 y no tiene documentos. La hija mía está el Dalú, no tiene documentos. Miren, esos son mis nietos también, no tienen documentos. Ninguno tiene documentos. Ni yo no trabajo tampoco. Vivo de anquilina en una casa y ya la pidieron y también, también necesito que me ayuden ahí también. Y es que sus padres no declararla les ha impedido a ella y sus hijos salir adelante, ya que no les dan trabajo en ningún lado. No me pudieron declarar y yo quiero mi documento. Ya yo soy una mujer que voy a tener 50 años de edad. 50 años de edad y no tengo documentos. Miren, me enfermé también y tenía que hacerme ese estudio y pues no tenía seguro ni dinero. Mira, yo tengo cuatro hijos y voy a tener otro más, ya voy para ser. Ella está depositada en unos papeles para que la declaren y allá viven hallando problemas. Que por qué el abuelo tiene este apellido, que por qué el bisabuelo tiene esto. Pero uno no puede tener 70 mil apellidos. No, yo no tengo documentos porque me dieron las cédulas que daban cuando Balaguer. Entonces, eso era un librito, creo, como un tratado de lo que dan los cristianos. Entonces se me mojó y se me dañó y parece que esa cédula no la pusieron en ningún lado. Yo no aparezco en ningún lado, ni en cédula vieja, ni en la feria, ni en archivo, en ningún lado yo aparezco. Narra que fue agredida físicamente por un hombre mientras se encontraba limpiando en un negocio para ganarse el sustento de su familia, pero por no poseer cédula de identidad, en la fiscalía no le recibieron la querella y hoy día su victimario transita libremente en las calles. Yo fui a la fiscalía, él me agredió, yo estaba haciendo una chiripa de arriba, limpiando un negocio, un drink. Y él, le dañaron el PIB de carga, del cedular, y él dijo que fui yo. Entonces yo le dije que yo no tenía cuarto para pagarle a él. Que yo le iba a pagar, de una vez me encerró a golpe y me partió todo. En la fiscalía me atendían y me di colegita y todo, pero no me quisieron dar orden de arresto ni nada para agarrarlo. Me quedé de edad, porque no tengo cédula, no tengo cédula. Mira esa niña que... ¿En la fiscalía barrial de ahí, de Capotillo? Otro caso es el de Magaly Santana, residente en el sector San Carlos, madre de dos hijos. Su madre dio a luz en el Hospital de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y por la falta de documentos. Ella, mucho menos sus hijos, tienen documentación. Entonces cuando yo fui en la base de allá, le expliqué mi situación, le llevé una carta al director del hospital, explicándole mi situación, que tengo dos niños que me lo han sacado de la escuela. El director me dijo a mi sitio, lo vamos a entregar bien en tal día. Cuando yo fui, la fecha que me puso, echó para atrás, que no me lo podía entregar. Que sin documento no podían sacar. Ese documento de ahí no me lo podían entregar. Y volví, hace como 15 días volví, que él tuvo un accidente, que tenía un yeso, y fui allá a la base de ahí, que me lo atendieron, le expliqué la situación otra vez, le expliqué que yo nací ahí, que era mi documento. El caso es que no me lo dieron, me dijeron que no, que tenía que buscar un abogado. Indica que en la escuela la han amenazado con sacarle a los niños, motivo por el cual los infantes lloran cada día, porque se burlan de su situación. Mis hijos en la escuela, están en la escuela, pero algunas veces ellos vienen llorando. Cuando la escuela estaba abierta, venían llorando cada rato, pandemia. Cada rato venían llorando él, él. Cada día venía, que lo están relajando en la escuela, que lo van a sacar, que no tienen documento. Y ella también se pone a llorar, en el mismo caso, que le hacen plicos en la escuela por falta de documento. Hasta el momento, cientos de miles de personas no han podido tener sus documentos. La Junta Central Electoral no ha logrado buscar una solución a esta situación. Mientras tanto, padres y madres no pueden trabajar formalmente y niños no pueden seguir sus estudios, ya que los centros educativos los amenazan con retirarlos por no poseer documentos algunos. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bien, ojalá que esta situación se pueda resolver. Esperamos que los nuevos jueces de la Junta Central Electoral, que no tienen que ver nada con lo que había ocurrido, pues resuelvan definitivamente esto. Señores, el ingeniero Domingo Marte es un experto en recursos naturales de la República Dominicana. Escribió un libro que se llama Madre de las Aguas, para referirse a la cordillera central, que es donde nacen las aguas de la República Dominicana, tanto las de la vertiente norte, como las de la vertiente sur, como las de las vertientes oeste, y un poco hacia el este también. Jarabacoa y Constanza están en la Madre de las Aguas, pero no tienen agua. Veamos lo que nos dice Bolín Valenzuela. Jarabacoa y Constanza son los dos municipios que producen la mayor cantidad de agua de la República Dominicana. Por ejemplo, en Constanza nacen aproximadamente 742 ríos a nivel de microcuincas, subcuincas y cuincas hidrográficas. En Jarabacoa, tres son los principales ríos que pasan por este municipio, el Yaque del Norte, el Jimenoa y el Baiguate. La cuenca del río Yaque del Norte es la más grande de las cuencas hidrográficas dominicana y pese a estas características, ambos municipios carecen de agua potable. Jarabacoa es el primer asentamiento en la cuenca alta del río Yaque del Norte y por consecuencia, por la inexistencia de un sistema de alcantarillado sanitario, el primer gran contaminante del río Yaque del Norte. La situación en Jarabacoa específicamente y casualmente lo encontramos en este punto geográfico de la provincia hoy es que nosotros hemos heredado desde INAPA una planta de tratamiento, un sistema de agua potable que ya se hace insuficiente. En los últimos tres gobiernos se ha estado pidiendo a que se construya el acueducto y agregándole la planta de tratamiento. Es increíble que una zona como nuestro pueblo Jarabacoa, rodeado de agua, esté pasando por esa calamidad. Una situación similar se vive en el municipio de Constanza. Los ciudadanos de todos los sectores se quejan de manera constante. Adiós, pero tengamos más de dos años y que no nos llegue el agua aquí, caigan unos galoncitos de agua, no se puede. Aquí hay gente enferma que nos ponemos con un chín de agua y tienen que andar arrastrándose para buscar un chín de agua para volverla porque no pueden hallar un chín de agua para volverla. Aquí tenemos muchos problemas con el agua, estamos explotadas las espaldas, descalgas el agua de nejo. En Constanza tenemos similares situaciones. Es un acueducto también viejo, un sistema viejo que lo heredamos también de INAPA, en Coravea, y necesariamente habrá que actualizarlo. Nuestros acueductos son demasiados viejos, ya pasaron su vida útil. Se necesitan nuevos acueductos y con eso su planta de tratamiento para que esa agua servida sea tratada de manera correcta. Ambos municipios valoran el gran esfuerzo de la administración actual de Coravea, no sólo por llevar el preciado líquido a las comunidades en camiones cisterna, sino por gestionar la construcción de nuevos acueductos. Gracias a Dios ya el presidente ha dispuesto que se inicien los trabajos para la licitación de esta obra y estaremos en el 2022 ya iniciando la construcción de ese nuevo acueducto que va a estar suplido por las aguas del Yaque del Norte. Mire, de Constanza nosotros tenemos para el presupuesto de 2021 los recursos del acueducto de Tireo, del acueducto de Tireo, y para Jarabacoa ya tenemos en los fondos para iniciar el acueducto de Jarabacoa, no la totalidad de los fondos, sino una partida de 250 millones de pesos. Los acueductos de este municipio de Jarabacoa y del municipio de Constanza fueron construidos en el mismo año en el gobierno de Trujillo para una población no más de 5.000 habitantes. Hoy en día, ambos municipios superan los 100.000 y son estos acueductos lo que abastecen a los ciudadanos. En un trabajo especial para Objetivo 5, desde el municipio de Jarabacoa, Güellín, Valenzuela. ¡Gracias!